El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Hoy, la liturgia recuerda al apóstol Santo Tomás, una fiesta que tiene un sentido profundamente misionero. Y un 3 de julio de 1927, hace 97 años, se fundó en Colombia el primer instituto misionero de América Latina, el Instituto de Misiones Extranjera de Yerumal, un instituto que a nombre de la Iglesia va por el mundo llevando la buena noticia de salvación. Hoy sus misioneros están presentes en varios países de América, de África, de Asia y de Europa. Acompañémoslos con nuestra oración. Oramos también pidiendo por el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega. De Félix Eduardo Orjuela Moreno, intención de Henry Méndez y familia. Desde Barcelona nos piden esta intención. Y oramos por todas sus intenciones y necesidades. Hicimos la celebración de la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Los cielos y la tierra están llenos de Ti. Los cielos y la tierra están llenos de Ti. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Padre Todopoderoso, Tú que concediste a Santo Tomás reconocer a Cristo como su Señor y su Dios, por intercesión de este apóstol, haz que crezcamos en la fe, para que creyendo firmemente en Tu Hijo Jesucristo, podamos participar de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él, todo el edificio queda en ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él, también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. 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 pasará, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor, y se cumplirán el bien en ti todas tus promesas, y se cumplirán el bien en ti todas tus promesas, porque sólo en ti, Señor, porque sólo en ti, Señor, cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban, otra vez, dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para celebrar la Eucaristía, en este día en que la liturgia recuerda a Santo Tomás. Y como dije al comienzo, en este día la Iglesia colombiana celebra un aniversario más de la fundación del Instituto de Visiones Extranjeras de Yeromal. Un instituto misionero colombiano que anuncia la buena noticia más allá de las fronteras. Actualmente el Instituto de Visiones Extranjeras de Yeromal hace presencia misionera a nombre de la Iglesia colombiana, más aún a nombre de la Iglesia latinoamericana, a nombre de la iglesia misionera en varios lugares de América, de África, de Asia, de Europa. A nombre de ustedes vamos por el mundo llevando la buena noticia de salvación a los más pobres. De manera muy especial, nuestra presencia misionera está dirigida a aquellos pueblos que no conocen a Cristo. Somos misioneros, anunciadores de buenas noticias. Y repito, a nombre de ustedes, a nombre de toda la Iglesia, vamos por el mundo anunciando la buena noticia de salvación. Los más pobres, los pueblos que no conocen a Cristo, son los destinatarios de nuestra misión. Pero la tarea no es solo nuestra. Todos nosotros, al igual que los primeros discípulos, al igual que Tomás, estamos llamados a ser misioneros. Testigo siempre de la buena noticia de Jesús resucitado. Y precisamente esto nos recuerda la primera lectura que hemos escuchado de la carta de Pablo a Éfeso. Ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Tenemos un fundamento muy especial, los apóstoles. Y como dice San Pablo, el mismo Cristo es la piedra angular. Ellos son como la fuerza y el cimiento que nos ayuda a ser testigos de la resurrección del Señor. El texto del Evangelio nos muestra la fe de Tomás. Sus dudas, que de pronto pueden ser las nuestras también. Muchas veces quisiéramos signos para respaldar nuestra fe. Pero seguramente lo que nos hace falta es descubrir en los signos de hoy aquellos que nos hablan de la presencia de Dios. ¿Qué signos me hablan a mí de Cristo resucitado? ¿Qué signos me hablan de esa presencia misteriosa de Dios en medio de nosotros? Y damosle al Señor que afiance nuestra fe y nuestra mente y nuestro corazón para que seamos capaces de descubrir en los signos de hoy la presencia del resucitado. Que no necesitemos, como Tomás, meter las manos y los dedos en las llagas de Cristo. Pero si es necesario hacerlo hoy en las llagas y en el dolor y en el sufrimiento del hermano, en él, en el pobre y en el necesitado, podemos descubrir la presencia de Cristo en medio de nosotros. Pidámosle al Señor que afiance nuestra fe y hoy, a la luz de esta fiesta, que fortalezca nuestro compromiso misionero. Que nos anime a ser testigos siempre de la resurrección del Señor. Continuemos con la celebración. Nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza, cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada. Solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía la luz. Esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel. Nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza, cuando se entrega la luz. Y la esperanza, cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada. Solo queda la esperanza, cuando se entrega la luz. Y la esperanza, cuando se entrega la luz. No, no morirá. No, no morirá. Jamás el amor morirá. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en esta festividad de Santo Tomás Apóstol. Y conserva en nosotros los dones de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno. Porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles. Para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Música Santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno de adoración. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno de adoración. 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 Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Comen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanos y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hacemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, desde esta casa les deseamos paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Y por tu gran amor, nos has dado tu paz. Y por tu gran amor, has tenido piedad y tu suelo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Como en casa no podemos convocar de manera sacramental, hagámoslo de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padre misericordioso que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, haz que, junto con el apóstol Santo Tomás, reconozcamos en Cristo a nuestro Señor y a nuestro Dios, y demos testimonio con la vida de lo que creemos con la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Para su hermano, la celebración ha terminado. Permanezcamos en la paz del Señor. Gracias por ver el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.